Nosotros estamos en Pasión Basket, Independiente derrotado a Centro Español por la 1ª edición 73-72. Estamos con Augusto Sabas, autor de 4 triples y uno de la mitad de la cancha. Bueno Augusto, ¿cómo viste este partido? Partido duro, sabemos que va a ser muy duro, ellos corren mucho, defienden mucho. Pero bueno, hicimos parlo para el palo y salió por suerte. ¿Cómo te sentís vos jugando en la 1ª? Bien, la verdad que fue una buena experiencia, más allá de sumar minutos, sumamos muchos races. Que nos sirve más allá de entrenar con el Feral. Tenemos algunas oportunidades, la verdad que esto nos sirve para agarrarse y 3 minutos y la verdad que es muy bueno. El triple de la mitad de la cancha ni la pensaste, la tiraste nomás, ¿no? Sí, no, ni siquiera el talero, pero bueno, a veces suerte y no sé yo, pero entero. Te pido un saludo para Pasión Májeras. Un saludo para Pasión Májeras.